A ver, en primer lugar, es una información falsa, y en lo particular, digamos, realmente me enoja, me preocupa el uso de información inadecuada, no pertinente, no veraz, con personas que se postulan para la conducción del país. Está bien, uno, entre comillas, digamos, podés atender, estamos en situación electoral, a veces son herramientas que utilizan para hacer justamente esas bombas panfletarias, pero que de ninguna manera son, creo que, políticas éticas que llevan adelante un país. Nosotros tenemos una matrícula de 12.000 estudiantes, o sea, la Universidad de La Pampa tiene una población estudiantil de alrededor de 12.000 estudiantes. Efectivamente, son 12.733, con los ingresantes del año 2023. Además, tenemos un porcentaje de retención en el primer año del 51%. Este, para algunos, creen que esto es una barbaridad, como solo se va a retener el 51%, y para las políticas universitarias, o para las vidas universitarias, fundamentalmente, es un número muy importante, porque la pérdida de estudiantes estaba alrededor de ese 50%. Entonces, retener, aunque sea un porciento más, da cuenta del trabajo que va haciendo la universidad. Y los egresos, en relación a él, digamos, a ver, no hay una relación directa, porque los años no son, a veces se alargan, hay otros que acortan, otros que ingresan después de muchos años que dejaron, que abandonaron y se vuelven a integrar y egresan. Entonces, los egresados que tenemos en este año fueron 539 estudiantes, y entonces, digo, eso, más sumado a las, tuvimos en el año 2022, 61 ingenieros e ingenieras que recibieron su título. Digamos, es un porcentaje muy importante tener 61 egresados, no es poca cosa para los 12.000 estudiantes que tenemos en la totalidad. ¿Qué, Hernán, algo preocupa, digo, esto teniendo en cuenta ya la situación en la que terminó la universidad, y todas las universidades del país después del gobierno de Mauricio Macri en 2019, digo? La propuesta de Juntos por el Cambio, y particularmente Macri y el grupo que lo acompaña a Macri, sigue esta línea, línea de privatización, línea de recortes presupuestarios, línea de no sostenimiento a la educación pública. Entonces, creo que con mucha más fuerza tenemos que unirnos en la defensa de la educación pública en todo el sistema educativo argentino, porque, digo, no todos los países latinoamericanos, ya no me refiero a otros ámbitos, el sistema universitario no arancelado, es gratuito, como lo tenemos nosotros, y de calidad, como lo tenemos nosotros.